En un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático que estuvo encabezado por la presidenta Michelle Bachelet, el Papa Francisco pidió perdón a las víctimas de abuso por parte de sacerdotes en una intervención realizada en el presidencial Palacio de la Moneda con motivo de su visita oficial y apostólica a Chile. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza, la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el Episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Las palabras del Obispo de Roma generaron un aplauso cerrado por parte de los cientos de asistentes a la ceremonia en el Patio de los Naranjos de la sede de gobierno. Una organización no gubernamental internacional denunció que casi 80 sacerdotes católicos cometieron abusos sexuales contra menores y jóvenes chilenos. El Papa Francisco realiza una visita apostólica a Chile que contempla tres misas masivas en Santiago, Temuco e Iquique, desde donde viajará a Perú el próximo jueves. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.